hola mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escuchar este vídeo este otro vídeo con respecto a cómo puedes hacer de tus rizos usando el gel de linaza me acabo de lavar el cabello porque necesito tener más brillo en mi cabello bueno antes de comenzar verdad voy a estar masajeando mi cabello con los dedos primero me encanta darme masajes en mi cabello y yo siempre recomiendo eso porque eso te ayuda a que tu crecimiento pues fluya con más rapidez entonces voy a estar usando ahora mismo aceite de coco y como estoy haciendo ahora mismo estoy poniéndome bastante de aceite de coco si ustedes no tienen el aceite de coco en este momento pero tienes aceite de oliva o tienes aceite de argán o tienes otro tipo aceite no te preocupes aplícate ese que tienes en la mano y comienza tu proceso a mí me yo siempre voy para el aceite de coco porque es el que más compro pero si tienes otro no importa ahora me voy a estar aplicando mi living normalmente este es mi acondicionador que me sobró y siempre lo uso como living ustedes saben cuál es que a mí me gusta es el bio 5 es súper barato y me ayuda a tratar mi cabello bien humertado ok pues estoy continuando haciendo mis masajes para lograr estos buenos resultados si eres nuevo a mi canal por favor no se olvide de darme like suscribirte para que puedas ver más vídeos en este canal tú vas a encontrar muchos vídeos con respecto al cabello también recetas y manualidades y mucho más así que no te puedes perder ninguno de mis vídeos así que suscríbete ahora mismo para que veas cada semana lo que yo subo este momento pues voy a estar usando un peine para abrirme para abrir todo el cabello porque este estilo necesita lograr el estilo afro pero a la vez con rizos so por eso estoy usando el peine para abrir el cabello y también para que el rizos se vea bien voluminoso ok so si voy a estar usando el peine este peine que es con los dientes bien grandes voy a estar seguiendo usando mis dedos y así como puedes ver y ahora voy a estar usando el gel que a mí me encanta el gel de linaza me lo aplico en todo el cabello para poder tener muchos resultados al final pero me aplico bastante no me limito así que esta taza yo creo que esta tacita que tengo de gel de linaza creo que me da para todo el cabello y si me sobra pues lo puedo guardar para que este gel me dure para varios días yo lo que estoy haciendo es que lo friso y antes de usarlo pues lo saco un par de horas para que se desfrise y después lo vuelvo a usar y así si me sobró y no lo usé completo lo vuelvo a frisar y así no se me daña porque yo he visto que si si lo dejo poner en la nevera como más de dos días o tres se puede dañar y eso es normal porque obviamente este producto no tiene ningún químico de preservativo así que no tiene no tiene ningún preservativo y entonces por eso se daña entonces si ustedes tienen ese problema como yo no se preocupe frisa lo no importa que sea en cristal o no frisa lo y después cuando lo vayas a usar sácalo tres horas antes o cinco horas antes y después usan ya ahora para tener más definición voy a usar este cepillo verdad si ustedes quieren obtener uno igualito simplemente lo que tienes que hacer es ir a mi descripción y ahí le voy a dejar todos los detalles de cómo conseguir este cepillo mire mi gente cepillo es muy bueno muy verdadero y a mí me encanta porque me deja el cabello con mucha definición y así mismo así mismo y después voy a continuar con todo el cabello quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todos ustedes por haber suscrito a mi canal estoy sumamente emocionada al final les voy a mostrar al final de las fotos mías de mis resultados les voy a mostrar un pequeño slide un pequeño diapositiva un pequeño una pequeña foto de todas las personas que se han suscrito a mi canal yo sé que se han suscrito mucho pero desafortunadamente ellos tienen la selección de que no se vea sus nombres o se vea su foto así que no sé no los puedo identificar pero lo que sí pude lo pude captar aquí y los verá más adelante así que no te lo puedes perder mi gente ahora pues voy hasta dándome masajes y usando los dedos teniendo para que pueda formar más los rizos para que los rizos se puedan formar más también ustedes pueden hacer ustedes pueden usar un blower y puede ayudarte un poquito más pero no yo voy a dejar que mi cabello se seque solo y a medida voy a viendo mis resultados después les voy a estar mostrando las fotos de cómo se ve el cabello totalmente seco bueno y así quedó mi cabello bien bonito esperé más o menos como dos horas y así el cabello quedó bien seco bueno no está ni mojado esperé como un par de horas para que esto pueda salir y me encantó los resultados yo no me hice ni un estrés yo no me tuve que abrir más los rizos para hacer el pelo más largo no lo dejé así mismo como se me secó y tengo mucho volumen ahora lo que voy a hacer es voy a usar una peineta para abrirme los rizos para que se vea con más volumen si ustedes no desean usar eso no lo tienes que hacer eso es opcional pero si ustedes quieren más volumen hagan lo que estoy haciendo con una peineta para que tengan más volumen y así quedó mi cabello estos son mis resultados me encantó voy a usar muchas fotos con este estilo porque me encanta y me encantó no mi cabello no quedó duro para nada pero si me pudo definir el cabello como yo lo quería usando ese gel así que mira mi gente ustedes lo pueden lograr lo pueden hacer también si se puede y no me dejó ningún tipo de rastro del gel así que nada mi gente si se puede lo puedes lograr hola muchísimas gracias por su atención por favor no deje de suscribirte para más videos y dame like si tienes algunos comentarios déjenmelo en la cajita de abajo también me puedes seguir en mis redes sociales chao